Hola que tal a todos, pues bueno, el día de hoy voy a hacer un video contestando unas preguntas que ahí me pasó a un amigo que se llama Satiel, ahí le mando un saludo que, pues el cual es responder estas preguntas, si es el tag del linustuber, pero pues ahí me pidió que lo checara, que lo analizara y pues que se los compartiera aquí vienen 10 preguntas, que bueno, aquí se las puse en el Visual Studio Code, pero bueno, les voy a dar contestación dice que, ¿qué te inspira a crear contenido de linux? pues principalmente es mi objetivo en mi canal, es compartir nada más lo que sé algunas cosas son para documentación propia, en su momento cuando empecé, hace 10 años, subía contenido precisamente para compartir ¿sí? porque sí había muy poco en español y aparte no se entendía correctamente hacia dónde iba, ¿no? yo lo quise hacer un poco más explícito y eso es lo que me inspira a crearlo, la manera de cómo me encuentro ahora problemas, pues es la manera con la que quiero crear este tipo de contenido, ¿no? inclusive he expuesto algunas cosas que yo no he visto que se hagan o que se realicen de manera más profunda obviamente, pues sí, en ocasiones sí me defaso de tiempo, hago videos por una temporada y después dejo de hacerlos por mucho tiempo y vuelvo otra vez, pero siempre con temas actualizados, ¿no? entonces eso es lo que me inspira a crear contenido sobre todo es documentación propia, pero si a alguien le puede servir, pues para eso es la comunidad la dos, ¿cómo has fomentado el uso de linux? pues principalmente lo he fomentado no como muchos lo hacen, ¿no? que casi casi te obligan de que es el mejor sistema operativo, no tienes virus y todas esas cosas que pues bueno son un poco ya fuera de lugar con base a la experiencia que he tenido pues ya no, yo ya no lo catalogo tan correcto, ¿no? pero lo que pretendo hacer es fomentándolo en el uso de las buenas prácticas ¿cómo es esto? pues bueno, si ustedes han visto algunos videos, pues les he hablado de seguridad de alguna práctica, inclusive leyendo los manuales correctos, porque en muchas ocasiones tenemos a la mano y enfrente de nosotros ese manual que se llega a documentar porque bueno, recuerden que en Genio Linux, en todas las distribuciones, todas las licencias se dice que es malo porque no hay documentación pero, por ejemplo, Windows tampoco tiene buena documentación de lo que tiene con respecto a algunas cosas base ¿no? muchos trucos de lo que sacan es por sistemas operativos viejos que todavía están implementados en los nuevos y bueno, se le puede sacar más provecho, ¿no? pero algo así tan documentado, pues ya no, sus foros están, pero a veces no te dicen nada pero bueno, entonces el fomentarlo es para el uso de buenas prácticas ¿sí? no los quiero convencer de que utilicen cierta distribución porque yo utilizo sobre todo distribuciones en Debian pero también uso de todo últimamente he usado Solaris, VMware, Red Hat Virtualization la versión de Virtualization, Red Hat, CentOS, Ubuntu Server que bueno, es Ubuntu, pero aquí es un poco más pro por el soporte que trae y las aplicaciones pero yo no les puedo decir, ah sí, utiliza Red Hat porque a lo mejor si tú te instalas Red Hat en tu computadora te va a pedir ciertos requisitos y aparte te da una licencia anual ¿sí? la cual tú tienes que ir renovando para que Red Hat registre que estás como usuario, ¿no? ya si pagas una licencia más grande de un servidor, pues bueno, ahí es otra cosa no te puedo decir, utiliza CentOS porque es lo mejor, más que Fedora porque CentOS ya va de salida, aunque le falta tiempo pero también no te puedo decir, ah, ¿sabes qué? pues utilízalo y todo eso, o sea, no te puedo obligar lo que te puedo yo dar a fomentar es que lo uses de la manera correcta para tus proyectos de la pregunta 3 ¿qué distro de Linux es la que más te ha gustado? pues la que más me ha gustado bueno, de hecho aquí está mal escrito, pero bueno ¿cuál es la que más me ha gustado? sin lugar a duda, me gusta muchísimo Ubuntu porque trae muchísimas avances en cuanto a desarrollo me gusta mucho Debian por ser estable aunque yo aprendí muchísimo con una distribución que se llama Canopix es una derivada de Debian que en aquellos años cuando yo lo aprendí en 2007 pues traía muchísimos, muchísimos aplicativos en un LiveCD eran 40, no, 40 mil, como 5 mil aplicaciones que obviamente de esas no las ocupé porque ni sabía cómo funcionaban pero fue la que más me gustó porque decía que era inestable y a pesar de ser inestable, pues era lo más estable traía muchísimos controladores, muchísimas configuraciones podías guardar la configuración de un LiveCD en su momento en un disquet y es la que más me ha gustado sobre todo de hecho los paquetes que te proporcionaba era literalmente darle click y ya se instalaba o te daba alguna recomendación obviamente Ubuntu también fue una de las que más me ha gustado inclusive porque recibí como dos años consecutivos los discos desde Canonical entonces no por eso, sino por la funcionalidad ya después se volvió muy pesado pero la verdad es que sigue siendo una de las distribuciones que pues yo recomendaría ¿qué recuerdos tienes con Linux? precisamente les comentaba que cuando empecé en 2007 a ya meterme de lleno a Linux, a conocerlo más inclusive a ponerlo en mi computadora pues fue esa primera vez que lo traté de probar la distribución que usé fue Canopix como les comento, era la versión 3 3 o 4, creo que era la 4 traía KDE 3.5 entonces era muy bueno saber cómo funcionaba y la verdad es que me, no sé me llenaba de así saber si realmente era lo que necesitaba o si realmente funcionaba como muchos decían en muchos foros entonces cuando lo instalas por primera vez pues si te daba el miedo ¿no? ah, porque inclusive Canopix te pone una advertencia oye, ¿sabes qué? si tú utilizas ¿cómo se llama? si tú utilizas Canopix pues es bajo tu propio riesgo porque resulta que no nos hacemos responsables si el hardware falla ¿no? entonces era un miedo muy grande la verdad es que estaba divertido quité en ese entonces mi disco duro era un disco duro ID lo quité dije, pues si esto es live pues obviamente no necesita un disco duro y sí, efectivamente nada más dejé la unidad de CD-ROM la disquetera y nada más obviamente me borraría mi procesador con eso funcionaba y cuando lo prendes te aparecía un prompt en colores que era lo más característico de Canopix que nunca lo volví a replicar en ningún otro ni en Ubuntu ni en Debian ni en Fedora ni en Red Hat para ver todo ese tipo de de datos ¿no? que te aparecían en colores de qué tarjeta de video tienes cuánta RAM tienes qué procesador tienes cuántos núcleos tienes obviamente cuando aparecían los núcleos te aparecía el número de pingüinos el número de pingüinos te indicaba cuántos núcleos o cuántos hilos tenías de procesador entonces estaba muy padre esa esa forma y la verdad es que sí te ponía de nervios ¿no? de repente ¿qué recuerdos? digo la número 5 5 programas que hoy en día no pueden faltar en una distro de Linux pues bueno yo ahorita estoy utilizando Windows así que una disculpa por la traición pero ahorita nada más de momento estoy utilizando Windows para hacer este video pero ¿qué aplicaciones yo tengo? yo utilizo mucho pues como ven Visual Studio Code la verdad es que me ha resultado muy práctico perdón ahí por el ruido del tren muy práctico porque a pesar de todo ello puedes ya manipular muchísimos archivos inclusive yo tengo complementos para este bueno ahorita no los tengo tantos cargados aquí tengo para YAML para hacer mi documentación mis ¿cómo se le llama esto? mis manifiestos de Docker y y Kubernetes ¿no? también te sirve para otros manifiestos por ejemplo de Ansible que es lo que voy a ver próximamente pero ya eso va a ser más avanzado esa sería una dos yo utilizo mucho Evolution que es un gestor de correo electrónico si no lo conocen para bueno como utilizo Mate o Genome utilizo más Mate pero lo utilizo precisamente para ahí albergar todas mis cuentas de correo ¿por qué? porque en navegador Gmail Hotmail pesan pesan muchísimo entonces la verdad es que ya no es tan tan práctico ¿sí? esa sería la dos la tercera ¿qué otro programa utilizo? sin lugar a duda utilizo LibreOffice porque de repente hago algunos escritos que no lo ocupo mucho porque utilizo la verdad la ofimática de Google pero cuando se trata de descargar algún archivo por ejemplo los CSV pues te ayuda mucho a convertirlo ¿no? sobre todo a formatos UTF-8 que en Windows está bien difícil la verdad no le he hallado quizá yo sea muy bruto pero eso me ayuda muchísimo ¿no? tener ese paquete de ofimática el número en el número 4 pues sería un navegador web ¿qué navegador web? pues aquí sí voy a recomendar varios a pesar de que es una rama muy grande este llamar navegador web yo el primero que uso es Firefox ¿no? porque puedo guardar mis contraseñas porque puedo guardar todo mi historial puedo personalizarlo sincronizarlo con mis otras cuentas que es lo más padre hace lo mismo Google Chrome Edge Chromium todo eso sí pero no sé me ha llamado mucho más la atención no ha pasado nada hasta ahorita el guardado de mis contraseñas y todo eso pues está a resguardo ¿no? obviamente me bajo una copia de seguridad cada cierto tiempo pero sí estoy también depurando pero sí los navegadores no pueden faltar utilizo Firefox Chrome Chromium Edge sobre todo entonces pues sí te ayuda a que puedas tener todo más en orden ¿no? la verdad es que tener navegadores por ejemplo para lo que yo los uso para algunas cosas de desarrollo web que no desarrollo web porque utilizo WordPress pero te ayuda a visualizar de una manera rápida y en diferentes aspectos porque a veces se queda el cache entonces pues eso te ayuda muchísimo y en quinto lugar la verdad es que no sé no sé qué otro programa te pudiera ayudar pero pues bueno la terminal ya sea de mate me sirve muchísimo esa ya viene por defecto en todas las distribuciones para conectarte a través de SSH entonces pues es es lo que más uso ¿no? precisamente para que no te vaya a faltar algo yo utilizo la terminal de mate precisamente para darle formalidad a todo lo que hago inclusive pues no guardo contraseñas de SSH a escritorios remotos y todo eso que de hecho podría recomendar Remina que es un es un entorno muy práctico es algo así como un aplicativo que últimamente he estado utilizando para Windows que se llama Mova Xtern que es muy parecido a Remina ¿no? que te puede conectar a diferentes protocolos para para formas remotas ¿no? entonces eso es lo que yo recomendaría en el número 6 si pudieras cambiar algo para bien de la comunidad ¿qué sería? he escuchado muchos tags pero todos hablan acerca de las comunidades tóxicas pues yo casi no los tomo en cuenta si recomendaría nada más el el ordenar bien todas las ideas para que no existan desacuerdos ¿no? si a mí por ejemplo me gusta utilizar no sé Windows para manipular Linux pues es libre de hacerlo ¿no? no te pueden recomendar un Ubuntu para manejar un Ubuntu server u otra distribución ¿cómo la podría decir? este para conexiones remotas porque pues es lo mismo ¿sí? siempre será lo mismo más bien que se lleve toda la comunidad de manera lo más prudente posible ¿no? que recomienden cosas eso está bien que te quieran hacer sentir mal porque utilizas este Pupi ¿no? para tu escritorio o porque no tienes una computadora de altos recursos yo inclusive tengo computadora de bajos recursos ahí instalé un Linux Lite y este me funciona bien para ver películas para eso lo utilizo tengo un cañón y en la sala proyectamos ahí este las películas que vemos y la conecto a un a un estéreo para que obviamente se escuche así como si estuvieras en el cine es todo lo que necesitas o sea no 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 por eso me voy a tener que ganar la burla de otros compañeros otros Linux de tubers de eso ¿no? más bien sería el respetarse ¿qué más quisiera uno? que hubiera una comunidad así en general donde se pudiera mejorar los programas ¿no? inclusive por ejemplo apoyar al kernel para minificar todo el código depurar lo que ya no sirva dejarlo que sí se debe de quedar y mejorarlo o sea eso sería sería genial pero ha sido un sueño ahí este guajiro ¿no? yo de hecho quería hacer una distribución hace híjole muchos años que ya tuviera precargadas aplicaciones como Canopix pero para el entorno de estudiante ¿no? que ya tuviera un servidor web Apache en modo live que tú pudieras utilizar pero activar siempre y cuando lo requirieras ¿no? MySQL Postgres todo lo que debas de utilizar inclusive programas para ensamblador eso sería de buena ayuda pero pues bueno eso ya se queda en el aire ¿no? dice aquí ¿qué canal recomiendas que hayas visto de Linux y sus videos te te gusten? ¿qué canal recomiendas que hayas visto? híjole yo he visto muchísimos canales de habla anglosajona que sobre todo yo no sé hablar inglés pero algunas cosas las pongo ahí que las traduzca pero por ejemplo está Linux Text Tip ¿cómo se llama? Lawrence también ese canal está muy padre la verdad es que son muy buenos ¿no? hay otro que se llama Kristoff no sé qué que también habla de servidores de Linux este toda esa gama redes todo todo lo que hay aquí de hispanohablantes los voy a nombrar así pues ha sido uno de los a mí uno de los que me gusta muchísimo aunque muchas cosas no le entiendo les soy sincero pero por ejemplo Mr. WhiteBP híjole tiene un montón de videos bueno no así muchísimos pero sí tiene un montón de videos donde sí te deja pensando qué es lo que hay que hacer ¿no? en caso de un servidor o te deja sus experiencias que ha vivido con sus clientes ¿no? digo no son a lo mejor sus clientes sus clientes pero tiene que resolver todas esas problemáticas y a mí se me hace muy interesante ¿no? este el canal de Satiel que aporta muchísimo pone muchísimos videos de distribuciones lo cual pues sí te hace llegar a pensar a ver si la pruebo o para qué fin va ¿no? obviamente pues cada distribución él no va a recomendarle a los desarrolladores directamente oye ¿por qué no le pones esto para que sea diferente? ¿no? pero sí te da a entender y te explica qué es lo que hay que hacer ¿no? inclusive errores soluciones aunque también habla de Windows no no todo es Linux ¿no? pero sí hay que saber cómo relacionarlo también veo el canal de Last Dragon que la verdad está muy interesante por los años de experiencia que tiene y porque menciona muchos conceptos que sí los había escuchado en alguna ocasión y muchísimos años pero nunca te dicen ah mira para hacer esta prueba se hace así y obviamente pues ahí te lo explica la verdad se me hace muy muy padre ¿no? Carlas Project pues sí la he visto pero casi todo lo que veo y no es por afán de molestarla ni nada es cada quien su contenido lo que ella hace es precisamente explicar lo que cómo personalizar distribuciones cómo encontrar la mejor configuración etcétera de hecho se ha metido a la parte del kernel con sus investigaciones entonces la verdad está muy muy padre ¿no? o sea tiene variedad de videos y son los que puedo recomendar ¿no? los de habla inglesa déjenlos en segundo plano aunque los mencioné de primera instancia pero sí los que mencioné de segunda instancia son de los que más me gustan ¿sí? bueno aparte de Linux ¿qué otro contenido te gusta? pues me gusta mucho contenido de música este de entretenimiento en cuanto a a contenido que cause risa ¿no? bromas pesadas ¿no? pero sí que causen risa algunos tutoriales de de mecánica yo no sé nada de mecánica de autos entonces es lo que me gusta ver construcción o sea todo eso construcción no nada más es la construcción de viviendas ni nada de eso sino de todo tipo ¿no? desde armado de motores construcción de casas este de los famosos estos legos y todo eso es lo que me gusta ver ¿no? la nueve ¿qué anécdota chistosa tienes de Linux que te haya pasado o hayas visto? pues de que haya visto me ha pasado mucho yo cuando estaba en el canal de bueno veía mucho y también comentaba mucho en el canal de Sots un canal muy antiguo este en el cual pues de repente se hacían videollamadas ¿no? con Hangout entonces en su momento pues estaba muy de moda y la verdad estaba muy padre entonces una vez me metí para platicar con los que estaban y una vez un chavo se metió pero él no sabía que tenía su cámara prendida ¿no? inclusive este chavo no traía playera estaba en ver modas algo así estaba en su casa y este y le hacíamos burla bueno le hacían burla y ya después empecé yo ¿verdad? y le decían es que sabes que este hay un chico ahí desnudo y él se empezaba a reír ¿no? y Hangout es igual que Meat te enfocaba te enfocaba ¿no? o sea el ruido más fuerte sonaba precisamente y te enfocaba ¿no? entonces era así como que ay no manches este cuate no se ha dado cuenta hasta que no sé qué movió y ya después dijo ah soy yo y se quitó y nos causó muchísima risa y creo ya nunca volvió a aparecer ¿no? le dio muchísima pena ¿qué consejo le darías a alguien que hace contenido de YouTube relacionado con Linux? pues yo creo que ninguno todos los que mencioné anteriormente y los que he visto yo creo que van muy bien o sea no hay algo que yo les pueda decir ah necesitarías mejorar en esto necesitarías ponerle esto porque yo en mis videos ni siquiera les pongo intro es así a como vaya si tiene errores obviamente los corrijo ahí al aire no me meto a editarlos ni nada de eso entonces no puedo recomendarles algo que yo no puedo hacer ni corrección de palabras a veces me equivoco a veces como tengo contacto con este Satiel Mr. YBP a veces me dicen oye men dijiste esto así y no es así ay sí cierto ¿no? o de repente sí no sé y le digo a ver entonces ¿cómo es esto? yo tenía entendido que era esto y ya me explica ¿no? ah es que era esto 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 ah ya pues no no sabía yo creí que era esto ¿no? entonces si te ayuda muchísimo a este a ver toda esa parte ¿sí? no puedo dar algún otro consejo porque cada quien es original en su forma de ser en su forma de pensar y en decir las cosas y pues a veces no no se puede recomendar yo por ejemplo cuando daba clases en línea y me va a dar pena pues a veces antes hasta decía grosería se me escapaban entonces no puedo decirle a a xlinux pero oye pues no digas esto ¿no? o carlas project o bueno no con ella sino que sean de otro país ah oye no hables así porque se te escucha mucho el acento este de tal país pues no o sea cada quien hace lo que puede y lo hace muy bien y pues eso sería prácticamente todo espero que les haya gustado la verdad es que Satil me invitó hace un par de días me dijo ¿no? pues sabes que haz el tag copia las preguntas que yo tengo ahí en mi canal y ya vas explicando lo que te gusta quizá yo no sea de los linux tuber grandes si quería hacer algo como esto porque la verdad es que no me he dado tiempo para para explicarles algunas cosas la experiencia que he tenido pero si se requiere precisamente para mejorar el contenido de cada quien ¿no? este yo no sé si me vean a mi si no me vean pero pues ahí está ¿no? yo me llevo muy bien con con este Satil entonces pues ahí luego andamos cotorreando luego le ando diciendo oye pues este ¿cómo se hace aquí esto? y todo eso a pesar de que pues más o menos tenemos la misma experiencia pues a veces no falta ¿no? que yo no sepa algo y ya el ah pues mira se hace así o lo hice así porque yo lo vi de esta manera o en la documentación lo vi así ¿no? y cosa tonta mía que yo no leo en ocasiones documentación o no lo hacía tan frecuentemente como ahora pero bueno esa es la parte de la historia espero les haya gustado y nos vemos la próxima bye